Y es el día más caluroso de esta seguidilla, de esta nueva ola de calor. Hoy esperamos una máxima que va a estar rondando los 37, 38 grados en el centro de la ciudad. Un día muy caluroso, con cielo despejado y como contaremos después, con muy pocas perspectivas de cambio. ¿Y los próximos días cómo se viene, Carlos? Bueno, mirá, si podemos ver el pronóstico, tenemos que para hoy una máxima de 37 grados. Después tenemos algunos leves descensos de temperatura, pero igual siempre por encima de los 33, 34. Vamos a tener 35 grados mañana, 33 el sábado, 35 el domingo, 32 el lunes. Y con dos episodios de precipitación muy pequeños, dos núcleos muy chiquitos de lluvia, que probablemente incluso terminen no dándose, ¿no? Que serían el sábado a la madrugada, uno muy pequeño, que podría tener muy poco milimetraje, y el lunes también, durante las primeras horas del día, otro episodio de precipitación, pero realmente con pocas expectativas con el milimetraje. Venimos ya con varios días con temperaturas altas. Continúa esto por lo menos hasta el jueves de la semana que viene. Y las perspectivas de lluvia, por lo menos hasta ese día, hasta el jueves de la semana que viene, no subía. Viste que muchas veces tenés, no llueve, como es el caso, porque vos dijiste dos episodios muy breves, mucho calor, pero además hay mucho viento. ¿Qué pasa con el viento en Bahía estos días? Y el viento va a estar en el umbral justamente del cambio entre lo que podría ser aceptable y ya un poco molesto, que eso en general es alrededor de 30 kilómetros por hora. Vamos a tener quizás un poco de viento durante la tarde-noche de hoy. Lo mismo reaparece durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Vamos a tener así, digamos, en forma recurrente, pero por suerte, no superando los 40 kilómetros por hora en promedio, donde ya ahí sería realmente perfecto. Carlos Bahía está entre las ciudades más calurosas, ¿no?, a esta hora. Claro. Bueno, sí, si vemos el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, que mide justamente en todas las estaciones, sería como el dato oficial de Argentina, porque nosotros tenemos estaciones, el CONICETO, pero el dato oficial es el del Servicio Meteorológico. Lo que vemos es que Bahía Blanca, ya en las últimas tres horas, está liderando el ranking de temperaturas, y eso se debe un poquito a la falta de nubosidad, ¿no?, que tenemos en toda la franja central del país, y después podemos ver la imagen satelital, vemos que no tenemos ninguna nube, por lo menos en toda la porción central del país, ninguna formación nubosa de importancia, que generalmente cuando ya las temperaturas comienzan a ser superiores a los 30 grados, empiezan lentamente a aparecer, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora no tenemos ninguna nubosidad, lo cual avizora una tarde bastante complicada, porque, digamos, la formación de nubosidad puede, de alguna manera, atenuar la radiación solar, y con eso dar algún alivio a la temperatura. Pero al no tener nubosidad formándose, digamos, en el centro de La Pampa, en el sur de Mendoza, que son las que después afectan a Bahía Blanca, vemos que la tarde realmente va a estar complicada, y, bueno, probablemente terminemos liderando el ranking de temperaturas. Perdóname, vos dijiste que va a seguir este calor así agobiante, digo, porque pienso en la falta de agua en Bahía Blanca, ¿no? Sí. Cuando hace mucho calor, lamentablemente, no hay agua, incluso cuando no hace tanto. ¿Hasta el jueves, dijiste, Carlos? Claro, hasta el jueves vamos a tener temperaturas superiores a los 32 grados en forma sostenida todos los días. Quizás no estos 37, 38, porque, digamos, este va a ser el pico de la ola de calor, pero nuevamente vamos a tener 35 grados el domingo, el miércoles probablemente tengamos nuevamente 35 grados, el martes de la semana entrante 34 grados. Así que va a continuar este calor de aquí hasta el miércoles de la semana que viene. Ya el jueves el ingreso de una masa de aire un poco más fría va a traer cambios en precipitaciones incluidas. Se mezcla esto con el tema de las escuelas, ¿eh? Claro. También, porque sin agua va a ser un poco complicado las temperaturas. Hacenos algo breve para la costa. ¿Va a estar igual que en Bahía, parecido? Bueno, para la costa vamos a estar más o menos en los mismos niveles, particularmente si mencionamos Monthermoso, digamos, de todas las localidades costeras cercanas como la de mayor concurrencia. Ahí vamos a tener un fin de semana interesante. Quizás ya no esos 35, 36 de Bahía Blanca, pero bueno, durante el fin de semana mañana estaremos en torno a los 32 grados, el sábado estaremos muy próximos a los 29, 30 grados. Y el domingo ya estamos en 32, así que va a ser un fin de semana interesante. Sin esas chances o esos pequeños núcleos de lluvia que habíamos mencionado para Bahía Blanca, te diría que por encima de los 30 grados de aquí hasta el lunes inclusive. Así que el que puede disfrutar va a estar, digamos, en un buen momento. El tema pasa por la nubosidad. Quizás no tengamos cielo despejado como el día de hoy, sino formación nubosa a lo largo del día, pero igualmente la temperatura que es lo importante es lo que acompaña. Carlos, haciendo una proyección para marzo, algo breve. Recuerdo que el año pasado, antes de la pandemia, se habían suspendido una semana las clases por la ola de calor también en marzo. ¿Cómo se viene para este año, marzo? ¿Así parecido con otras temperaturas? Y mirá, la segunda semana de marzo estamos esperando que vuelvan temperaturas nuevamente en torno a los 32, 33 grados. Así que vamos a tener esta ola de calor, un alivio de 4 o 5 días y nuevamente otro impulso ya un poco más breve, ahí de 3 o 4 días nada más. Así que después de ahí, por lo menos nos quedan los modelos de simulaciones que se tranquiliza un poco el tema térmico. Ya la segunda quincena de marzo pasa a ser más bien normal, no con estos calores o con estas temperaturas tan altas. Pero está bien, primera quincena de marzo, mucho calor. Complicado entonces. Claro, después de esta ola de calor, un descansito y otra un poco más breve, ya quizás no de 36, 37, pero sí 33, 34 normalmente.